Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene un tercio de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en tres sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam es el último que llega y, de hecho, acoge a las dos anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo, son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en dos y, finalmente, solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que, ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el imperio otomano. El imperio otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el imperio otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este supersecreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al imperio otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar. Y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado. Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse a los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. Y mientras, ¿qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable. Tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'az. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas. Y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera. Pero no es algo raro. Muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo. Pero la unión falla. En este tiempo, Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'az. En Irak, también Ba'az, comienza a ganar fuerzas a Dan Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'az de otros países en pro-Siria o pro-Iraq. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos. O eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'az de Assad, los hermanos musulmanes. Vale, volvemos atrás un momento. ¿Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales. Los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní. Y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede, Assad hijo, ante las presiones, libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Ibuz incluye Siria en el eje del mal. Y esto la isla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la primavera árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo, termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas mil personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el ejército libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros setenta y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son al-Nusra, llamados al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia. Gran Bretaña era Gran Bretaña. Pero es que hace 200 también. Y hace 300 también. Y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años. Y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras. Se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino. Pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria-Bahaz, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. Isis usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate. ¿Y el pasado? ¿Y el pasado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.